Un momentito, por favor, voy a recatar por una chica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Platino soy de una tierra caliente, cerca del sol y del mar vivo yo. Me gusta el trago y me gusta la fiesta, y una morena que sepa bailar. Bien agarraíto, bien apresaíto, con su cuerpecito, bien arreglaíto. Bien agarraíto, bien apresaíto, con su cuerpecito, bien arreglaíto. Feliz yo soy en mi tierra caliente, de buen ambiente y de mucho sabor. Donde la gente se pasa cantando, y a las mujeres les gusta gozar. Bien agarraíto, bien apresaíto, con su cuerpecito, bien arreglaíto. Bien agarraíto, bien apresaíto, con su cuerpecito, bien arreglaíto. Bien agarraíto, bien apresaíto. Bien agarraíto, bien apresaíto. Bien agarraíto, bien apresaíto, con su cuerpecito, bien arreglaíto. Bien agarraíto, bien apresaíto, con su cuerpecito, bien arreglaíto. ¡Chévere! 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 ¡Chévere!